El pasado fin de semana se llevó a cabo el Festival de Músicas Urbanas Entre Nieblas, Sonson 2015. Este festival fue creado con el fin de abrir a los jóvenes del municipio nuevos espacios en donde puedan exponer su talento y expresar su sentir. El día 25 hicimos Rap Sonson en su primer festival, cuyo objetivo era reunir toda la familia de raperos de Sonson y tenerlos en una tarima compartiendo sus canciones, sus ideas y uniéndolos como familia y mostrándole a Sonson esta cultura como ha venido creciendo. Los raperos de Río Negro, de Medellín, que son Sonsoneños, vinieron a compartir con la familia local. El sábado 26 de diciembre el turno fue para los amantes del rock, con la realización de la segunda versión de Páramo Rock. Con varias bandas de la ciudad de Medellín, reconocidas, que han estado en otros festivales, como el Festival Altavoz Medellín, festivales y los grupos locales, que tuvimos gran oportunidad, como unas tres bandas. Entonces esto agremia a los grupos urbanos, en este caso el rock, todos los amantes a este género y les da dando también un concepto de evento de ciudad, porque va mostrando que hasta el cierre del año, en diciembre, tenemos eventos que atraen el turismo, que incluyen otros sectores de la juventud y de la adultez. Durante este festival se pudo evidenciar el número creciente de jóvenes adeptos a estos géneros musicales. Me parece una oportunidad muy bacana para todos los pelados, que están apenas comenzando a formar sus bandas y darle la posibilidad a otras bandas de otras regiones de Antioquia, para que conozcan el pueblo, la cultura y para que se oyen este festival tan bacano. Me parece excelente, muy bien que el municipio está apoyando el género rock y metal, que es un sano esparcimiento para todos los muchachos y toda la gente que somos dolientes de este género y que aquí pueden ver mucha gente, demasiada gente que le gusta el rock y que merece el apoyo que hoy le están dando. Y más adelante para próximos eventos, que se vea también reflejado mucho más. Este festival fue organizado por la Administración Municipal a través de su Secretaría de Educación y la Dirección Técnica de Cultura.